Hola a todos, yo soy Fran. Quiero saber cómo los jugadores, los participantes del juego del calamar se podrían haber salido de rositas, vamos, todos vivos de una de las pruebas. Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo, ¡comentamos! ¡Ey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No sé si lo sabes, pero en Netflix se ha estrenado una cosa que se llama el juego del calamar. Yo me enteré, pero tampoco le hice mucho caso y oye, que tampoco me llamó mucho la atención. Pero me puse como quien no quiere la cosa el primer capítulo, y te puedo jurar que me acabo de terminar ahora mismo el último. Y ya estoy aquí haciéndote vídeos de todo lo que me ha gustado. La serie está muy bien, es entretenida, es diferente, un poquitín cruel de vez en cuando, pero tiene algunas cositas que igual, pues si las analizas bien, tú dices, a ver, si esto lo hubiesen hecho así, pues no se hubiesen muerto. Y de eso es lo que te vengo a hablar, porque hay una de las pruebas en la que con lo que te voy a contar, todos hubiesen salido con vida, no se hubiese muerto ninguno. Y bueno, eso hubiese cambiado todo lo que luego vino después. ¿Tienes ganas de saber qué se me ha ocurrido para que saliesen todos con vida? Pues antes que nada, te invito a que te suscribas y compartes el vídeo y me regales un buen like. ¿Qué mejor opción? Pues ninguna, pero venga, que vamos a contarte lo que has venido aquí a ver. Vamos al lío. Hay muchas pruebas que la verdad son muy entretenidas, y una que la verdad a mí la que más me aburrió, es la que se podrían haber salvado todos. La primera prueba fue la de luz roja-luz verde, que en mi pueblo eso se llama 1, 2, 3 pollito inglés. La segunda prueba fue lo de la galletita esa que ya se ha convertido en un reto viral en TikTok, que yo creo que todo el mundo está haciendo las galletas, que yo no sé si eso se puede acabar comiendo o no. Que por cierto, he visto algunos memes súper divertidos de lo que era la galleta, no te voy a decir qué dibujo tiene, pero tú te lo puedes imaginar. Salía ahí todo el mundo chupando rápido. En la tercera prueba fue lo del reto ese de la cuerda. Tú tirabas el pañuelito, se venía para ti, los otros se caían y ¡pum! La cuerda se cortaba, todos se caían y ¡vale! cabezas abiertas. Y la cuarta prueba es la que más nos interesa, porque es la que vamos a comentar cómo podrían haberse salvado todos. Que ya no sé tú, pero yo no sé cómo se jugará en tu pueblo las canicas. Pero yo cuando las vi, yo me los imaginaba todos ahí sentados en el suelo, tirando así para darle unas a otras. Vamos, que no se parecen nada a lo que ellos jugaron. Pero si analizamos las reglas de lo que era el juego, pues tirando así, analizándolo bien y haciendo no trampa, pero sí tirando un poquitín de astucia, todos podrían haber salido con vida porque todos habrían ganado. Estaban divididos por parejas, a cada uno le daban 10 canicas. Y el objetivo era que ganaba el que se quedase con las 10 canicas de su rival. Es decir, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, si yo te las quito todas, gano. Pero claro, la cosa es que cada uno podía jugar al juego que le diera la gana. Vimos que algunos jugaban a eso de así, que se apostaban, que si eran pares o impares. Luego, como el de la cobra por aquí, que cambió el juego, hizo un hoyo así en el suelo y tiraban a ver quién la metía primero. O incluso lo de las dos chicas, que se lo jugaron todo a ver quién tiraba la canica más cerca de la pared. Vamos, que te podías inventar el juego que tú quisieras. Pues venga, vamos a inventarnos un juego en el que tú ganases y yo también. Porque es la más de sencillo. Si yo para ganar me tengo que quedar con tus 10 canicas y tú para ganar te tienes que quedar con las 10 mías, pues muy sencillo. Hacemos dos montones. Tú pones tus 10 canicas ahí, yo pongo mis 10 canicas aquí. Y vamos a jugar a intercambiar una a una. Tú me das una, yo te doy otra. Así pues llega un momento en el que tú tienes 10, 9 serán tuyas y una mía. Y yo lo mismo. Pero ¿qué pasa si seguimos intercambiando? Pues que llegará un momento en el que tú tengas 10, yo otras 10, pero las 10 que tú tienes son las mías y yo tengo las tuyas. O sea, habríamos ganado los dos. Tú tienes 10 canicas, yo también, pero tú, las tuyas son las mías y las mías son las tuyas. Se cumplen las reglas del juego y todos habríamos ganado. Tú ibas al tío del mono rojo y le decías, mira, que las reglas dicen que yo tenía que quedarme con las 10 canicas de este y que aquí las tengo, pero que él tiene las mías. Así que venga, los dos pa'lante que hemos ganado. Y tan ricamente. Y tú imagínate cómo habría cambiado todo eso en las siguientes pruebas. Porque es que la siguiente era la del puente de cristal. Si todos hubiesen salvado, hubiesen llegado un montón de gente al puente. No solo 16. Y hubiese más posibilidades de que más gente pues llegara hasta lo final. No solo los tres que llegaron. Pero mira, por lo menos, pues el matrimonio ese, pues no hubiese tenido que ver el hombre cómo se moría su mujer por su culpa. Y luego no se hubiese tenido que quitar la vida así, ya sabes, colgado de la cama. Que hubiese muerto más gente en el puente, pues sí. Pero que se hubiesen salvado todos en las canicas. Aunque yo sigo encabezonado que eso no era jugar a las canicas. Porque en mi pueblo no se juega así. Aunque eso sí, hay alguna cosita que he leído yo por ahí por internet que parece ser que ese juego estaba mal traducido al español, bueno, al idioma que fuese, desde el coreano. Porque aunque lo tradujeron en varias lenguas como que te tienes que quedar con las 10 canicas del oponente, pues parece ser que la interpretación era que tú tenías que acabar con 20. Así que para ganar no tenías que quedarte con las 10 del otro, sino tener en tu poder 20. Que a fin de cuentas, pues era tener todas las canicas. Pero bueno, yo me he visto el capítulo con la traducción tal cual es. Yo no sé coreano. Así que para mí la regla de la prueba era que te tenías que quedar con las 10 canicas de tu oponente. No hablaba nada de las tuyas. Por lo que mi teoría es válida. Y a ti, ¿qué te parece? ¿Te hubiese gustado que me hubiesen pasado todos en estas pruebas y se hubiesen dado cuenta de este recurso así fácil? O lo viste mejor como fue y pues que vale, pues se muriese en la mitad y punto. Déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino pues lo ha querido así. Así que ya que estás amigo de mi alma, pues no te cuesta nada regalarme un buen like, que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.